Sabemos lo que significa y la importancia que tiene que ver el cambio climático en las políticas que lleva adelante la provincia de Misiones. Así que la verdad que hoy es un día importante, hoy es el Día Nacional del Guardaparque. Se está conmemorando en Iguazú un evento importante y bueno, sabíamos que este era igual de trascendente, por eso queríamos estar acá. Ahora, sin lugar a dudas se van a discutir seguramente políticas que tengan que ver y modelos de gestión que tengan que ver con la sustentabilidad, con todo este desafío que tiene la provincia de Misiones, que es justamente de ser una provincia verde con una huella de carbono positivo, o sea, una provincia que realmente es un modelo de gestión a nivel de conservación, de naturaleza y también de turismo, porque ahí empezaban los problemas, cuando arranca el turismo. Porque se ve en el mundo que el turismo genera problemas de contaminación de ambiente, obviamente hay una turismofobia que se está viviendo en Europa fundamentalmente, lugares emblemáticos como Barcelona, Palma de Mallorca y otros más, por citar algunos, que están con esa situación de que no quieren más turistas, le tiran agua a los turistas, y bueno, y todo eso, ¿por qué? Nosotros queremos que vengan más turistas, y esto les echan a los turistas, ¿por qué? Porque también se ven perjudicados en la calidad de vida de las personas, en la calidad de vida de las comunidades, de las comunidades locales. Entonces, bueno, nosotros hicimos una pequeña presentación, que no sé por dónde está el puntero, ahí está. ¿A quién le había que apuntar? Bueno, básicamente hicimos algo muy rápido, porque tenemos 10 minutos, y la idea es contarles, no vamos a hablar acá del cambio climático, ni lo que significa, porque todo este panel ya tiene vasta consideración y comunicación y sabiduría con respecto al tema, lo mío va a ser muy simple de poner en la situación el turismo como una herramienta para no solamente mostrar atractivos turísticos naturales, sino que también para fomentar el cuidado de los mismos. Esa es la base un poco de lo que nosotros trabajamos con este turismo, que empezó siendo un turismo sustentable, con una mirada, usted decide, o sea, una mirada enfocada a la cuestión económica, y muchos se acordarán de que llegabas a un hotel y te decían, si quiere lavar las toallas, ponga las toallas en tal lugar, entonces eso disminuía el uso del agua y de la energía en el hotel, y eso hacía de que haya un menor consumo de agua y energía en ese hotel. Bueno, esa era la parte, esa era la parte uno. Después vino la manera sostenible y la mirada enfocada hacia lo socioeconómico, a la actividad y cómo integrar a las comunidades locales, las aldeas guaraníes, por lo que tiene que ver con nosotros, y no solamente tenerlo como un atractivo, como una cosa así puesta casi de pasar y mirarlo desde afuera, sino que cómo interactuar con ello y cómo generar también que la ganancia del turismo, o sea, el gasto turístico, también se haya representado en las aldeas. Y estamos pasando a la otra etapa, que es la etapa que estamos trabajando ahora, que es la etapa regenerativa, en esto de generar que el destino turístico, cuando te vayas, esté mejor de lo que lo encontraste. Y ahí aparece el plugin y otras actividades más que son parte, digamos, de ese desafío de turismo regenerativo. La próxima. Bueno, este mapa solamente ya se habrá visto muchas veces en la COP, que es el mapa de emisiones, ese manchón verde y esa celda paranaense que tiene la mayor preservación en la provincia. Este territorio de 48% de protegido, bueno, tres sitios patrimoniales mundiales que tiene que ver con cataracta, con conjuntos jesuíticos y con todo lo que es la Reserva Yabotí, un punto rojo, digamos, en lo que es conservación. Las comunidades originarias, la biodiversidad, las 75 áreas naturales protegidas. No hay una idea de emisiones cuando me dicen, bueno, porque emisiones es turismo por las cataratas. No, no, es turismo por la naturaleza. La catarata es parte de eso, porque si no, el Niágara, ¿no? Si no tienen la foto de si es el Niágara, donde está la ciudad y un pozo que hay agua. Esa es el Niágara. Digo, salvando la distancia. Pero las cataratas son las cataratas y son patrimonio de la humanidad y son una de las siete maravillas del mundo y en el concepto de catarata como maravilla del mundo dice por el entorno natural, no por otra cosa. De ahí aparecen las leyes que se protegen, las 22 áreas de los parques provinciales. Nosotros estamos trabajando mucho en cielos oscuros, estamos certificando cielos oscuros, en donde estamos trabajando con astroturismo y bueno, y todo este turismo regenerativo que decía que es parte del concepto nuevo digamos que viene trabajando el Ministerio. La próxima. ¿Esa es la próxima? Bueno, ¿por qué también? ¿Por qué fomentamos esto? ¿Por qué creemos que el turismo es parte de una política de Estado que tiene que tener nuestra provincia dentro de la conservación? Porque de cada 11 personas, una se emplea en turismo en Latinoamérica, porque Misiones tiene 30.000 personas que viven del turismo de cada 8 misioneros que trabajan, uno está vinculado con el turismo. Y bueno, obviamente, todas las certificaciones y el trabajo que venimos haciendo con Rainforest Alliance, que es una certificadora de Costa Rica, con la gente de Hoteles Más Verde, que también es una certificadora que trabaja la HT, que es la Asociación de Hoteles de Argentina. Y bueno, y todo este esquema que lo que hace es justamente trabajar en inversiones turísticas, en promoción turística, pero en una inversión y en una promoción de turismo verde, de turismo regenerativo. En muy poco tiempo tenemos una actividad en España, en Almería, que se hace turismo azul, ¿no? Y es lo mismo que el turismo verde, pero vinculado a la costa de los mares y, bueno, de los ríos. Así que la verdad que es un modelo de turismo verde que se aplica muchísimo en Costa Rica, en Misiones tiene una muy buena experiencia y nosotros queremos ampliarla, no solamente en la provincia de México, sino que en realidad en todo el territorio argentino entendemos que Misiones puede ser una situación, digamos, de modelo, pero bueno, entendemos que esto tiene que ser para que todos nos unamos y podamos trabajar juntos en esa misma línea. Y esto es una de las... Porque trabajamos mucho en DTI, en Destino de Turismo Inteligente, y esta es una de las últimas herramientas que tenemos, que, bueno, ahí la tienen para calcular la huella de carbono, pero bueno, Lupita es nuestra asistente virtual, sostenible, que lo que hace es poder interactuar, si quieren la pueden escanear, podés interactuar con ella, podés elegir el destino que quieras, te puede recomendar destinos turísticos naturales y básicamente, bueno, te hace una mejor experiencia a la hora de visitar la provincia, una mejor experiencia para los turistas que vengan, para los turistas que quieren venir y creemos nosotros que también es un camino hacia salir del folleto, de los papeles, bueno, empezar a trabajar con los códigos QR y con asistentes virtuales, con bots, que, bueno, son parte hoy de dejar de esta idea de vivir con la tecnología para convivir con la tecnología. Aquí.